A la niña Celia Esther de los Desamparados no le gustaba que sus hermanos y amigos la llamaran por su último nombre durante los interminables y ocurrentes juegos infantiles allá en Media Luna, Manzanillo. Una gracia profética la acompañaría siempre. Nació y existió para socorrer a los humildes y desprotegidos. Heredó el espíritu altruista de su madre, tan humana como su padre, quien era médico. Junto a él escaló los 1900 metros de altura del pico turquino para colocar el busto de Martí de la escultora Gilma Madera. Celia fue dotada de manos abiertas, tan delicadas para colocar una mariposa blanca en su pelo como para empuñar su fusil M1 y combatir en el ubero contra fuerzas enemigas. Fue la primera mujer que se incorporó al ejército rebelde y a la lucha en la sierra maestra. Para ese entonces había cambiado Celia por Carmen y Norma, algunos de sus nombres en la lucha clandestina. Organizó el pelotón femenino de las Marianas en la guerrilla y al triunfo de la revolución fue secretaria del Consejo de Estado y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ayudó a diseñar los uniformes escolares y a fundar el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Palacio de Convenciones de La Habana y el Parque Lenin, entre otras instituciones. Acopió a muchos niños huérfanos y con desventaja social y los crió como si fuera su propia madre. Era excelente repostera y dibujaba hermosos girasoles. El 30 de noviembre de 1979 fue su última aparición en público en la conmemoración del alzamiento de Santiago. Rechazó la publicidad tanto como que se dijera que ella era el brazo derecho del comandante Fidel Castro. A las 11 y 50 de la mañana del 11 de enero de 1980 dejó de existir físicamente Celia Sánchez Manduley tras perder su última batalla en duelo a muerte con el cigarro. En el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la necrópolis de Colón, necesaria y oportuna, llegó la palabra de homenaje de quienes la conocieron y no de quienes la veneran. Quienes deseen conocer la sensibilidad humanista que hay en el corazón de los revolucionarios cubanos deben estudiar la vida de Celia Sánchez Manduley. Estas palabras de Armando Jardávalos recogidas en el libro Celia, ensayos para una biografía, son con las que le invito al encuentro íntimo con esta gran mujer que quedó eternizada en el tiempo por su propia actitud ante la vida. El camarógrafo Pablo Ayala y su Lady Peñate Ramos, Habana Noticiario.